Música No me hablen de ella, si es feliz que le vaya bien Pues no vale la pena, se los digo aunque me duela Que le vaya bien, si es que tiene otro amor No le guardo rencor, ya no, solo cuente mentiras Para ver si me lastima, la conozco yo, la conozco yo Ella sabe que aún, yo sigo enamorado De ella que ha sido mi gran amor, también lo sé Lo sé Ella no quiere aceptar, que puede perder alguna vez Si siempre ha ganado siendo cruel, lo sé, lo sé Y se empeña en demostrar que me he olvidado Cuando sueña con estar solo a mi lado Y no lo sé, no lo sé Y no estés tan segura, chiquita, que todo en esta vida se paga Música ¿Quién te quiere? Esta es otra Puros meroneros de la sierra Música No me hablen de ella Ya no pienso volver, ya no Música Solo sabe hacer daño Y no puede perdonarla Este corazón Este corazón Ella sabe que aún Yo sigo enamorado De ella De ella que ha sido mi gran amor, también lo sé Lo sé Ella no quiere aceptar, que puede perder alguna vez Si siempre ha ganado siendo cruel Lo sé Lo sé Ella sabe que aún Yo sigo enamorado De ella que ha sido mi gran amor, también lo sé Lo sé Ella no quiere aceptar